Hola, sean todos bienvenidos. Hoy les voy a presentar una experiencia que hemos tenido desde nuestra biblioteca escolar, que nos ha servido para reconocer nuestra identidad y potenciar nuestros valores culturales. Se trata de trabajar desde nuestra biblioteca escolar en busca de recopilación de mitos, leyendas, cuentos y anécdotas de la tradición oral sanjuanera y de todos los montes de María. Ha sido una experiencia de acercamiento y de intercambio con nuestros padres y abuelos que nos han hecho narraciones orales acerca de las costumbres y tradiciones que nos han llevado a entender nuestra riqueza natural y cultural. Esto me sucedió a mí siendo una niña y estudié en el colegio la señora Luisa Osorio. Eso fue como en el año... Uy, tenía 11 años. Escuché algo que no era normal. Desde lejos venían como los cascos de un caballo con... Y eso me dio mucho miedo y mi cuero se enrizaba y la quija me temblaba porque yo decía, eso qué será, eso qué será, eso no es normal. Y yo solía escuchaba y yo escuché eso y cuando pasó junto a mi ventana, más miedo, más miedo me dio ese caballo. Y era un caballo, un sonido así como... como raro, extraño. No eran unos cascos de caballo normal. Eso lo viví, eso lo viví, eso no se me olvida nunca. Y... y... y bueno, tanto el miedo que yo no meneaba ni los ojos, ni nada de nada, porque era mucho miedo. No me muevas, eso. Más miedo me dio porque yo lo sentí, cerquitita de mi ventana, donde yo estaba durmiendo. Y iba lejos, lejos, y el caballo se lo oía en los cascos exactamente como si fuera ahí un hijo, ahí cerquita de la casa. Y qué miedo tan impresionante que yo me quedé de ahí pasmada, me quedé como pensando todo el tiempo en ese misterio. Y bueno, y nunca se me ha olvidado, desde ese tiempo, desde esa edad, siempre recuerdo eso, siempre se lo digo a mis nietos, siempre se lo cuento a otros pelados, y siempre se lo digo a otras personas porque eso fue impresionante. Yo no sé de dónde apareció eso, de dónde salió eso, qué era eso, pero para mí eso era un caballo como no normal. Y que dicen el caballo del otro mundo, eso me salió a mí. Por ese mortal, cogió un perrero y nos esquiaba de ahí, nos esquiaba de ahí. Nosotros salíamos llorando, como niños que éramos, y éramos ignorantes. Salíamos llorando de ahí porque don Plutarco Arrieta nos echaba del portal y no quería que pasáramos por ahí. Y nos cogían con un perrero, y nos grababan con un perrero. Era un hombre alto, delgado, maluco, millonario, en esa época. A mí varias veces me dio unos perredazos. A una jovencita de allá abajo, apellido Calderón, también le dio unos perredazos porque la muchacha pasó con los pies sucios por el portal. Nos cogieron, estaba con un perrero para que no pasáramos por ahí, sino que pasáramos por la calle. Este estaba el barro, una leyenda bonita, de unos niños que no sabían que esto era prohibido. Un señor con su plata no nos dejaba pasar por el portal. Se llamaba Plutarco Arrieta. Sueño de esta casa de estar, Vicky, el Fertil. Era el dueño, era el dueño en esa época. La casa está tal cual, como cuando él estaba vivo. Era dueño de esta casa. De esta casa. El chino era el dueño. El chino era el dueño. El chino era el día. Gracias por ver el video.